Los 4 mejores tocadores de maquillaje con luz para brillar en cualquier momento del día. No puedo estar más satisfecha con mi espejo de maquillaje iluminado de 21 luces LED. La pantalla táctil de aumento Trifold de 2x,3x y 10x es increíblemente útil para asegurarme de que mi maquillaje está perfecto. La rotación libre de 180 grados me permite ajustar el espejo al ángulo que necesite. Además, el hecho de que tenga una fuente de alimentación dual significa que puedo usarlo en cualquier lugar sin problemas. Además, el diseño es moderno y elegante, haciéndolo perfecto para cualquier decoración del hogar. Lo recomendaría en un instante. He comprado el Whale y espejo maquillaje y estoy muy satisfecha con mi adquisición. Me encanta la posibilidad de ajustar la luz con los 36 LED y los diferentes aumentos 1x, 2x, 3x que ofrece. Además, la rotación ajustable de 180 grados es muy útil para poder ver bien desde cualquier ángulo. La fuente de alimentación doble también es muy práctica, pues permite utilizarlo tanto con pilas como con el cable. Por último, el espejo tiene un diseño moderno y elegante que lo hace perfecto para cualquier decoración. Definitivamente, lo recomiendo. Compré el Turewell Hollywood espejo maquillaje y debo decir que estoy muy contenta con mi compra. Es perfecto para maquillarme y arreglarme el cabello. Me encanta la opción de 3 colores de luz y las 12 bombillas LED regulables que hacen que la iluminación sea perfecta. Además, la pantalla de control táctil es muy fácil de usar y la rotación de 360 grados es muy útil. Es un espejo grande y detallado, que hace que el proceso de arreglarme sea más fácil y que me sienta más segura. Sin duda lo recomiendo. Estoy realmente emocionada con mi nuevo Flamingueo espejo maquillaje con luz LED. Tiene 15 bombillas LED que iluminan perfectamente mi rostro, cuando me estoy maquillando. Además, tiene 3 modos de luz diferentes para elegir la que más se adapte a mi ambiente. Es muy fácil de utilizar, ya que solo hay que conectarlo a un puerto USB, y puede colgarse en la pared o apoyarse en una mesa. Es moderno y elegante, lo que lo convierte en una gran decoración para cualquier habitación. Recomendaría este espejo sin duda alguna para cualquier amante del maquillaje que quiera un hermoso añadido a su tocador. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.